Un amplio programa de actividades desarrollará la Red Local Institucional de Prevención de Eviliencia Intrafamiliar, BIF, y que estará centrado en la conmemoración del 25 de noviembre del año 1960 en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal bajo la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. La presidenta local en Arica de la ONG manifestó que el país aún exhibe estándares lamentables y en especial este año en donde las fechas se han registrado 31 femicidios. La dirigente expresó que queda aún en una gran tarea pero que en los tiempos actuales hay mensajes positivos que están entregando líderes juveniles, como es el caso de Camila Vallejos, quien no es estado exenta de algunas situaciones que la han afectado en su calidad dirigente. Absolutamente, Camila se ha vuelto un hito a nivel nacional. Yo pienso que ni ella misma ni el movimiento dimensionaron lo que podían llegar a ser y la cantidad de demandas que podían acoger al interior del movimiento que tampoco no son solamente estudiantiles. Hay otras demandas sociales que han explotado en este último tiempo. La concejal Elena Díaz, integrante de este movimiento a nivel local, coincidió con la dirigente en términos de valorar la valentía que ha caracterizado a la expresidenta de la fecha. El apoyo que le entregamos a la juventud y especialmente a Camila Vallejos, que es una mujer joven, muy educada, muy respetuosa y una niña que se ha entregado al mil por mil al servicio de la juventud de este país. Los estudiantes es levantarle un monumento, cómo se han desarrollado en este evento que han durado seis meses y el gobierno ha tenido oídos sordos para escucharlo y respetar lo que la comunidad está pidiendo. La Red Interinstitucional de Prevención de la Evidencia Intrafamiliar, BIF, extiende una invitación a la comunidad a hacerse parte de una serie de actividades de reflexión en torno al tema y hacer también partes en los actos conmemorativos del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, a desarrollarse durante el día 25 de noviembre próximo. Gracias. 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 Gracias.